Vamos pa'lante, y en tu alta va a ganar Amigo tuarteño, que habla tu alcalde, Luis Collazo, Jumbo Durante los pasados años hemos realizado una obra de gobierno gigantesca Tú has visto el progreso de Tu Alta y sabes que estoy comprometido con mi pueblo Has visto las obras y proyectos que hemos realizado en carreteras, áreas recreativas y escuelas Tú sabes la calidad que te ofrecemos en los servicios de salud, seguridad y vivienda Para que siga el progreso en Tu Alta, este 6 de noviembre vota por Luis Collazo, Jumbo, tu alcalde Así seguimos pa'lante Jumbo, vamos allá, cuatro años pa'lante